Bueno chavales, pues aquí tenemos la moto que la vamos a llevar ya para el taller de Beave llevo aquí botes anticongelantes para arreglarle el kit de la bomba del agua que también lo tiene roto y ponerle el cable del gas todo bien y poco más, vamos a ver si la arreglamos y la ponemos fina Al día siguiente Madre mía que sueño, tío Bueno chavales, como prometimos ya tenemos aquí la moto lleguemos a los mil suscriptores en el canal de Beave muy rápido así que ya tenemos aquí la moto y os acordáis que se ahogaba pues se ahogaba porque tenía una fuga por la junta culata hemos metido esto que es un comprobador de fugas y hemos detectado que la fuga estaba por la junta culata así que eso es lo que nos vamos a encargar de solucionar primero y una vez que arreglemos la fuga de la junta culata miraremos si no hay fuga por el carburador y si no hay fuga por el carburador ya estaría la fuga arreglada o sea que ya probaríamos la moto a ver cómo va y poco más aquí hemos desmontado todo esto ya vaciado vamos a arreglar aquí de reparación de la bomba de agua porque lo tiene roto también tenemos que ponerlo bien aquí está todo lo que hemos quitado hemos quitado embragues, variador, láminas aquí hemos comprado el kit de la bomba para ponerlo y cable de gas que se partió también tenemos un poquito de gasolina aquí y un poquito de anticongelante también para llenarle su circuito así que vamos a ver cómo avanza este proyecto este proyecto ya os digo que va a ser corto porque en las manos debía haber durado muy poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un video que hiciste en la batería lo vamos a meter al lado de la bajilla ahora veréis que al lado de la bajilla eh Cilindo también desmontado ya bueno chavales como veis el cilindo tiene un pequeño calentón ahí tiene uno Tiene un par de calentones O sea que Abby dice que le va a quitar eso Lo vamos a dejar como nuevo, ahora veremos el resultado Como podéis ver, pues ya se le hemos quitado los restos Que había de aluminio Pegado del pistón Sencillamente para que el cilindro Resbale bien lo que es el segmento Y no tienda a griparse con facilidad Se ha quedado como nuevo, chavales Lo vamos a sacar para que vea Como va ya Pues bueno, como podéis ver En Hellbroth está ya prácticamente Se queda como nuevo de tienda Es la lavavajillas del Abby Bueno chavales, pues ya como veis aquí Ya está salido todo de la lavadora De la lavavajillas Vamos a ver si todo está correcto A ver si arranca la moto Pero ya como veis se ha quedado todo Nuevecito Bueno chavales, pues no he podido grabar El proceso de lo que hemos estado haciendo Porque he estado yo con la mano ocupada Pero hemos hecho una revisión completa De todos los motores Hemos visto que no hubiese más fugas Por todo el motor Hemos cambiado ya su kit de la bomba Hemos puesto todos los tornillos que tenía así Medio pasado Lo ha puesto la B nuevo Y ahora ya está todo montado Escape bien La bomba bien El amortiguado ya lo tiene también pillado Cartes también Su aire Todo Falta pillarle el cablecillo del gas A su puño Y arrancarla Y Vamos Vamos a meterla en el banco potencia En cuanto la tengamos lista A la temcera Lo que tú has dicho A la temcera Lo que tú has dicho Vamos a limpiarle el circuito Del agua Porque tenía el agua Que parecía del pantano Cubillas Así que vamos a echarle manguerazo Y vamos a limpiar todo lo que es el circuito De la refrigeración Vale Estamos probando la moto Son sus primeras pruebas No está tocada de rodillos Ni de nada Está tocada como la hemos puesto Montada para que arrancara Y tal Y va gorda ahora mismo ¿Vale? Va de rodillos Va pesada La he probado Y ha cambiado totalmente Pero hay que modificarla todavía Bueno chaval Hemos llegado a la conclusión De que hay que Hay que bajarle el peso De los rodillos Tiene el rodillo muy gordo Así que vamos a irnos a comer Que estamos enmayados los dos Y en cuanto comamos Volvemos aquí otra vez A talleres biobis Y nos ponemos Nos ponemos a tocarla de rodillos Y eso Para que se quede la moto ya Fina, fina, fina Y ya la comprobaremos en el banco Cuanto da Pues bueno chavales Ya tenemos la moto aquí montada ¿Vale? Todavía no está puesta Como que haremos Pero El ave la metió aquí Porque quiere hacer Primero unas pruebas Que nos cuenta él Más detalladamente Pues nada Vamos a hacer unas pruebecillas A ver con Varios pesos En el variador A ver como Responde el motor Y Bueno Intentar Sacarle El máximo rendimiento Con lo que tenemos Que no es mucho Pero Pero bueno Vamos a intentar Chavales Me he puesto los cascos En plan profesional ¿Vale? Para que veáis Que temática tengo De técnico Lo primero vamos a preparar Los gases Para que no nos vayamos a ahogar Aquí ¿Vale? Eso es lo que está arriba Entonces Vamos a A ver La turbina Hacia atrás ¿Vale? Esa es una turbina Que da aire ¿No? Esta sí Lo que hace es Meterle aire al radiador Esa Y esta que se abre Cuando Cuando Empieza a funcionar Joder Joder Esta se levanta A ver como lo ronca Vamos a darle Que funciona O sea que aquí sabemos La velocidad Que puede coger Realmente la calle ¿No? Ya que lo estamos Probando con el viento Esto y tú Aquí la vamos a poner A freír Esto está en realidad Con el viento De frente Todo Vamos a colocar Para dar las revoluciones Para dar las revoluciones Para dar las revoluciones Para dar el cable De la pipa Y le damos Y le damos Al Sito Y le damos ¿Grabo los relojes o qué grabo? 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 ¿Grabo los relojes? ¿Verdad? ¿Grabo los relojes o qué grabo? 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 Bueno chavales, espera un momento, no te salgas del vídeo porque te va a perder la mejor parte que es la que viene ahora la parte final en la que enseñamos las pegatinas que le pusimos a la moto y cómo quedó, así que no te salgas de verdad porque te va a perder lo mejor solo voy a hablar una cosa muy cortita de verdad voy a ser breve solamente para resumir un poco qué pasó al final cómo quedó y cómo dejemos la moto hasta día de hoy, cómo está ahora mismo la moto pues ya os he dicho se rompió la bomba del agua en la última prueba de tanta caña que le metimos en el banco de tres pruebas seguía y a full rompió la bomba, se quemó la arregló el ave por supuesto le puso el RT nuevo y todo, la arregló otra vez y salimos a la calle a probarla y la moto iba de escándalo con el muelle azul que le pusimos la curva ya era más plana la tercera prueba fue la mejor fue como mejor quedó la moto la moto al final no dio 14 caballos dio con las últimas mejoras mejoras que le hicimos últimos cambios bajó los caballos y bajó la potencia de caballos daba 13 caballos daba 12 con 8 o así y de velocidad punta daba 115 o sea que bajó 5 kilómetros y bajó un caballo pero la moto ya digo que va de putísima madre ya subiré algún vídeo para instagram enseñando cómo va y tal y bueno pues no me enrollo más chavales la moto quedó de puta madre y aquí os dejo el resultado y que veáis un poquito las pegatinas que le pusimos de bayabe y demás y ya está chavales espero que haya gustado este vídeo y dale like y suscríbete y suscríbete y luego vamos